Países de América Argentina Bolivia Canadá Brasil Colombia Chile Costa Rica Cuba Ecuador Estados Unidos El Salvador Guatemala Honduras México Nicaragua Panamá Paraguay Perú Perú República Dominicana Uruguay Venezuela Puerto Rico Puerto Rico . . . . . Argentina, Buenos Aires Bolivia, Sucre Brasil, Brasilia Canadá, Ottawa Chile, Santiago de Chile Colombia, Bogotá Costa Rica, San José Cuba, La Habana Ecuador, Quito El Salvador, San Salvador Estados Unidos, Washington, D.C. Guatemala, Ciudad de Guatemala Honduras, Distrito Central México, Ciudad de México Nicaragua, Managua Panamá, Panamá Paraguay, Asunción Perú, Lima Puerto Rico, San Juan Puerto Rico, San Juan República Dominicana, Santo Domingo Uruguay, Montevideo Venezuela, Caracas Antigua y Barbuda Bahamas Barbados Barbados Belice Dominica Granada 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 Haití Guyana Jamaica 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 San Cristóbal y Nieves Santa Lucía San Vicente San Vicente San Vicente y las Granadinas Surinam Trinidad y Tobago Capitales Capitales Antigua y Barbuda St. John Bahamas Nassau Barbados Barbados Bridgetown Belice Belmopan Belmopan Dominica Rousseau Granada Granada St. George Haití Puerto Príncipe Puerto Príncipe Jamaica Kingston San Cristóbal y Nieves San Vicente San Vicente San Vicente y las Granadinas Kingstown Santa Lucía Castries Castries Surinam Paramaribo Trinidad y Tobago Puerto Puerto España Puerto España Puerto España Gracias por ver el video.